A pesar de los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal con la apertura de otra sede para evitar las largas filas, en este caso a pie en el Hospital General, en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid-19, no se pudieron evitar, las cuales se extendieron hasta los límites con las vías del ferrocarril.